¿Qué es el gobierno de salud? No se quiere entender que hay inequidades terribles, pero donde más duelen es donde la ciudadanía siente la ausencia del Estado. Y por tanto hemos decidido rechazar esa partida del presupuesto de salud para que el gobierno se allane a discutir adecuadamente, tal como todos los gremios de salud lo han planteado y también las autoridades locales. ¡Gracias!